Buenas noches, bienvenidos a Contralínea Periodismo de Investigación por NETCHANEL.TV. Agradecemos su presencia en esta nueva emisión en la que les hablaremos de un tema muy preocupante, lamentable para México, y se trata de la tortura, de lo que ha ocurrido en los últimos años, y para hablar de ello tenemos a cuatro invitados en el foro. Vamos a presentarlos, Flor Boche, que es la encargada de la investigación en la revista Contralínea, María Juana Bautista, que nos va a hablar sobre un lamentable caso de tortura, ella es esposa de Moisés Cordero, quien actualmente se encuentra recluido y que ha atravesado por esta desagradable experiencia. También nos acompaña Chasel Colorado, que es vocera de Incidencia de Amnistía Internacional, y Javier Enrique Samp, coordinador general del colectivo Contra la Tortura y la Impunidad. Buenas noches a todos. Buenas noches. Bueno, para hablar del tema, me gustaría que Flor, que fuiste la encargada de esta investigación para la revista Contralínea, nos dieras un poquito el panorama de lo que está ocurriendo en México. Bueno, lo que nosotros hicimos fue recurrir a las cifras de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que es, bueno, una de las instancias que se encarga de documentar este fenómeno a través de las recomendaciones, bueno, de las quejas que recibe y de las recomendaciones que emite. Entonces, bueno, consultamos su estadística, que puede verse a través de sus informes, y, bueno, que están disponibles en su página electrónica, y nos dimos cuenta que esto que decían los especialistas, pues, cobraba luz a raíz de estas cifras, en el sentido de que, pues, la tortura podría ser una práctica generalizada, que más adelante abordaremos en este sentido. Y, bueno, resulta que a diario la CNDH estaría recibiendo dos quejas por tortura, y, bueno, aunque el número de recomendaciones que emite son mínimas, pues, esto nos habla de lo que es, de, bueno, de qué tan preocupante es esta práctica. Nosotros hicimos un reportaje para la revista, en donde, pues, decimos que hay 10.688 quejas durante los últimos años que tienen que ver con tortura. Tenemos aquí con nosotros, como ya adelantaba Erika, a María Juana, que es esposa de Moisés Cordero, quien, bueno, habría sufrido tortura en las instalaciones de la Procuraduría de Justicia del Estado de Puebla. Quisiera hacerles una síntesis breve del caso, para que después María Juana pudiera comentarnos y darnos detalles de cómo fue que supo que su marido, que su esposo había sido objeto de tortura, y, bueno, cuál es la situación en que él se encuentra. El 25 de febrero de 2014, mientras Moisés Cordero transitaba por la capital poblana, fue, él había salido, era su hora de trabajo, su hora, perdón, de comida, había, ya regresaba de comer a su trabajo, él se desempeñaba de chofer y escolta de la esposa de él, de la esposa de Enrique Agüera Ibáñez, el rector de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, y, bueno, él regresaba ya a su trabajo después de haber comprado sus alimentos, cuando fue interceptado por policías, bueno, por presuntos policías ministeriales, quienes lo llevarían a las instalaciones de la Procuraduría de Puebla, y, bueno, ahí en estas instalaciones, en el sótano de estas instalaciones y en diversos lugares de la Procuraduría, él sería torturado. Él actualmente, pues, está acusado de diversos delitos, entre ellos, pues, feminicidio y aborto, y está, pues, librando una condena que él, pues, asegura que no merece, que la tortura justamente fue para que se inculpara de un crimen que él dice no cometer. Entonces, bueno, aquí tenemos a María Juana y esperemos que ella nos dé más detalles, de cómo es que se entera que su marido había sido sometido a tortura, porque incluso estuvo arraigado en un hotel, en el Hotel Kioto de la Ciudad de Puebla, en donde María Juana fue a visitarlo, y, bueno, ahí supo de lo que había sido objeto su marido. No sé si podría comentarnos de cómo es que usted se entera de esta situación. Claro que sí, mire, este fue el día primero de marzo que nos hacen una llamada anónima. Incluso no piden hablar conmigo, sino con mi hijo, el mayor, que no dan ni el nombre, pero a él, este, al contestar le dicen que si él, si queríamos hacer algo por su papá que nos presentáramos en la Procuraduría de Puebla, el cual nosotros, este, nos trasladamos para allá, entre mi cuñado, mi hijo y yo. Y al llegar a la Procuraduría, nos, este, mi cuñado fue el que pregunta por mi esposo, y nos dicen que no, que ahí no hay nadie en detenido, porque al avisarnos a nosotros nos dijeron que él estaba allá por portación de arma. Y, este, llegamos allá, pues nos dicen que no, no hay nadie que quisiera por portación de arma que nos, este, trasladáramos a la PGR, que porque ese era un delito federal. Nos trasladamos a la, a la PGR, llegamos allá, preguntamos por él y nos dicen, no, aquí no tenemos a nadie en detenido, dice, y le dice mi cuñado al policía que nos atiende, pues, este, cheque, le dice, a lo mejor aquí está. Es que no hay nadie, dice, detenido, y, este, pues, o sea que no puedo así decirles que si hay alguien aquí con ese nombre, dice, pues, nosotros eran, ¿no?, aproximadamente a la una de la mañana, al, este, al estar ahí en la PGR, nos volvimos a regresar a la Procuraduría, porque antes anduvimos, ahora sí que buscando, porque, pues, no sabíamos, yo jamás, este, había, este, este, ido a Puebla, no conocía yo nada, nadie de nosotros. Anduvimos buscándolo, nos regresamos a la Procuraduría, y, ahí, el que nos atiende, nos dice, llegamos a preguntar todavía, nos dice, efectivamente, dice, a su familiar, si está detenido, ok, ya le investigamos, y, si está aquí detenido, pero, ¿qué cree?, dice, que aquí no está, él, dice, está arraigado, dice, en el Hotel Kioto, y le dice, mi cuñado, ¿y cómo podemos llegar allá?, y ya nos dice él, ¿cómo podemos llegar?, nos trasladamos al Hotel Kioto, ahí llegamos a preguntar por él, y nos dijeron que sí, que efectivamente estaba ahí, pero que no lo podíamos ver, que necesitábamos un permiso de la Procuraduría, del cual nos quedamos ahí, de tres hasta las siete de la mañana, porque, pues, no sabíamos, ahora sí que ni a dónde andábamos, andábamos, ahora sí que perdidos, para volver a regresar a la Procuraduría, regresamos, a las ocho de la mañana, nosotros ya estábamos otra vez ahí, preguntando por él, nos atienden otra vez, llegamos a preguntar, y nos dicen, no, pues, ahorita dicen, ahora podemos atender, si se espera un rato, dice enseguida, dice, este, la investigamos, a ver si está ahí, digo, no, lo que pasa es que ya sabemos a dónde está, lo que necesitamos es un permiso, para poder verlo, pues, ahí nos tuvieron hasta como a las diez de la mañana, el día dos de marzo, que fue domingo, este, la señorita que nos atiende, es este, se llama Valeria Aquino, ella fue la que nos atendió, y nos dice, no, pues, sí, dice su familiar, aquí estuvo, pero, se presentó su patrón, dice, y se le puso en libertad, y yo le digo, cómo va a ser que lo puso en libertad, si este, si él está arraigado en el hotel Kioto, ah, dice, pues, entonces, sí, no sé, yo ahí no sé, dice, yo lo puse en libertad, y ya de ahí, dice, a lo mejor lo volvieron a detener, por algo, dice, pero yo ahora sí que, yo no sé, dice, yo lo puse en libertad, y no puedo decirles más, ahora si quieren, dice, esperarse, dice, a ver, aquí preguntan, a ver quién es la que lo tiene, porque yo no lo tengo, pues, ahí estuvimos, y dice, pues, si me esperan ahorita, yo checo, dice, a ver si lo tienen aquí, dice, registrado, porque no, pues, yo ahora sí que yo no llevo ese caso, ahí estuvimos hasta las 12 del día, y dice, no, pues, sí, efectivamente, dice, aquí está, dice, su amiga, pero la licenciada que lleva el caso, dice, no está, dice, regresen el día de mañana, dice, y a mañana, dice ella que nos atienda, nos regresamos aquí a Ecatepe, que es donde nosotros vivimos, y el día 3, nos regresamos temprano, estábamos allá, llegamos y preguntamos otra vez por la licenciada que llevaba el caso, que es la licenciada, este, bueno, si quiere ahorita, precisamos, la que nos atiende, y nos, este, Ingrid Limón, Condado, se llama ella, ella la que nos atendió, y dice, este, no, dice que creo que yo no llevo el caso, le digo, no, pues, es que me dijeron que usted lleva el caso, dice, no, dice, la que lo lleva la licenciada María Elena, dice, pregúntenle a ella, dice, y a ver qué les informa, le pregunté a la licenciada María Elena, y me dice, no, yo no lo llevo, yo no llevo el caso, la que lo lleva, es la licenciada Ingrid, y regreso con ella, dice, no, pues, ahora sí, que entonces no, dice, no sé, pasen con el director, dice, él, dice, les va a decir quién lleva el caso, porque pues yo no llevo el caso, dice, pidan una cita con su secretaria, nos fuimos a pedir la cita con la secretaria, y nos dice, pues, enseguida regresa, dice, el director, que el director se llama Jaime Huerta Ramos, que nos atendieron hasta las 3 de la tarde, ese día 3 de marzo, y dice, pues, yo no puedo hacer mucho, lo único que puedo hacer, dice, no les puedo informar, dice, cuál es el caso, la situación de su esposo, él dice, él les informará, yo, lo que puedo hacer es que la licenciada les haga un permiso, para que ustedes puedan ir a ver, ya, este, me tramitan el permiso, para esto me piden, de todo, de todo, tanto como identificación, actas de nacimiento de mis hijos, acta de matrimonio, este, todo documento que yo pudiera llevar, para que yo pudiera, me pudieran tramitar el permiso, de ahí me tramitan el permiso, a las 5 y media, estábamos en el hotel Kioto, que me acompañó, la licenciada Ingrid, estuvimos ahí, fue cuando yo vi a mi esposo, fue algo feo, porque, yo al ver a mi esposo, lo abracé, y le dije, ¿por qué estás aquí? Dice, no, pues me detuvieron por portación de arma, dice, y ahora me están acusando de homicidio, y yo al abrazar a mi esposo, yo ya nada más sentí como él, de que estaba todo lastimado, yo lo que hice fue levantarle la playera, tenía golpes, tenía un hematoma en el estómago, porque era una cosa, muy grande la que tenía acá, que lo habían torturado, yo le levanté la playera, toda la espalda, tenía como pellizcos, de la tortura que le hicieron, fue, él no me comentó más, le digo, ¿te golpearon? me dijo, no, y le digo, si te golpearon, digo, mira cómo estás, y ahora me dijo, sí, sí, me golpearon la tortura, eso fue todo lo que él me dijo, de ahí, este, no recuerdo cuánto tiempo estuvimos, me parece que, 20 minutos nada más, me permitieron verlo, pero la licenciada, así como usted, de esa distancia estuvimos, ella estuvo ahí presente, y le dice, ¿lo golpearon? dice, sí, pero yo ahora lo puedo decir, de que ella estuvo presente, cuando a él lo golpearon, porque la licenciada, Ingrid, estuvo presente, cuando a mí me golpearon, él me dijo, no confíen en las autoridades de aquí, dice, vea derechos humanos, dice, ahí, dice, dice, no confíen en ellos, bien, todos los ministeriales que estuvieron ahí, o sea, los que lo detuvieron, él menciona a un hombre, no sé si sea ese nombre, es Rafael Medellín, es el que nombra, porque es el nombre que le dieron a él, cuando lo estaban torturando, a él le dijeron, dice, es para que te acuerdes, quién fue, es porque la última vez, que tú me vas a ir, le dijo, él dijo que era comandante. Este es uno de los miles de casos que se denuncian, o que se han denunciado ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y por el contrario, vemos, las recomendaciones que ha emitido esta misma institución, son mínimas. Vamos a un corte y regresamos. Gracias por seguir con nosotros, antes de regresar con nuestros invitados, me gustaría que escuchara una de las cápsulas que preparamos para ustedes. Regresamos. Cada 24 horas, dos personas podrían sufrir algún tipo de tortura en el país. De 2001 a mayo de 2015, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos recibió 10.688 quejas de tortura y trato cruel. Así consta en sus informes de actividades anuales y en su Sistema Nacional de Alerta. Durante esos 14 años, la Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió 973 recomendaciones en total por diversos hechos violatorios de derechos humanos, de las cuales 240 fueron por tortura y trato cruel, inhumano o degradante. En diciembre del año pasado, Juan E. Méndez, relator especial sobre la tortura de la Organización Nacional de las Naciones Unidas, dijo que la tortura es generalizada en México y que ocurre especialmente desde la detención y hasta la supuesta disposición de la justicia, con motivo de castigar y extraer confesiones e información incriminatoria. La estadística de la CNDH muestra un incremento considerable de los hechos de tortura a partir de 2008, en que esta instancia recibió 1.008 quejas en la materia respecto de las 399 que procesó en 2007. La problemática se agudizó en 2011 con 1.668 quejas, el registro más elevado. Durante el sexenio de Felipe Calderón y Nojosa, el total de quejas por tortura y trato cruel fue de 7.055, 466% más que las 1.514 reportadas en el gobierno de su antecesor, Vicente Fox Quesada. Estas prácticas continúan latentes. En poco más de dos años de la gestión de Enrique Peña Nieto, la CNDH ha recibido un total de 2.119 quejas en la materia. Preocupante que haya más de 10.000 quejas ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos por denunciando tortura en el país. Y bueno, para continuar con ello, me gustaría que Chaz El Colorado nos platicara. Ustedes están acompañando el caso de Moisés Cordero. ¿Cuáles son las inconsistencias que ustedes ven en el expediente que se está llevando bajo este tema? Claro que sí. Mira, en un primer momento identificamos varios patrones que justo han quedado también reflejados en un informe que presentábamos en septiembre de 2014. En el caso de Moisés vemos un primer punto donde se habilitan las detenciones de manera arbitraria, sin necesariamente tener órdenes de aprehensión que faculten a las autoridades para realizar estas detenciones. Esa es una parte crucial que identificamos nuevamente en este caso. Vemos cómo con mayor facilidad las autoridades pueden, favorecidos por la conivencia que hay a veces con delincuencia organizada o con otro tipo de actores, realizan detenciones no precisamente presentándose como funcionarios del Estado, con la obligación de respetar derechos humanos que tendría que venir consecuentemente a esta investidura de autoridad pública, sino que se realiza también a través de otros actores que se presentan como civiles y no necesariamente como autoridades. En el punto que también nos parece crucial es que nuevamente el caso de Moisés ejemplifica una práctica muy generalizada en el país en donde sin duda la parte de la detención a la puesta a disposición en las autoridades es un momento clave en donde se practican tratos crueles, inhumanos, degradantes y la tortura. Ese es uno de los principales patrones que también identificamos en este caso. También identificamos que una vez que las autoridades tienen conocimiento de los hechos y cuando ante la presencia de lesiones como señalaba perfectamente María Juana no hay una autoridad del Estado con la debida diligencia que dé paso a una apertura de una investigación sobre esos hechos. Eso es muy grave puesto que las propias autoridades además de que no están cumpliendo con su obligación de garantizar los derechos de todas las personas dentro del territorio además esa actitud omisa frente a las violaciones de derechos humanos pues también agrava este contexto generalizado de tortura que identificábamos. El caso de Moisés también presentó otro elemento clave que Amnistía Internacional ha puesto mucho el dedo sobre el renglón a la Procuraduría y es la carencia que hay en materia de servicios periciales en este caso. A través de un trabajo en las familias y acompañamiento en sociedad civil el caso de Moisés ha podido identificar que ha sufrido tortura pero no ha sido una identificación oficial la que se haya realizado y solamente a partir de este trabajo que hace la familia y la sociedad civil se tiene de alguna forma como comprobado el maltrato y la tortura hacia Moisés que ahora debiera dar paso y esa es una de las principales exigencias en este caso a excluir todas las pruebas que han sido obtenidas bajo tortura particularmente las confesiones que hoy por hoy pueden estar sujetando a Moisés a un proceso en donde claramente no se encuentra identificada esta responsabilidad penal por los hechos. Yo nada más perdón quisiera resaltar solo algunas cosas en el caso también de Moisés Cordero sobre todo el trato que le dan las autoridades a su familia ya nos decía María Juana que desde el primer momento que ella se acerca a pedir información acerca de su esposo pues primero le niegan en la procuraduría le dicen que no lo tienen ahí hasta que bueno finalmente después de que ella insiste es como le dicen que efectivamente está ahí algunos funcionarios incluso contradiciéndose algunos diciendo si está otros diciendo no es que ya vino su jefe por él y se fue entonces esta parte del tratamiento también que se les da a ellos y bueno el hecho de que Moisés estuvo arraigado en un hotel no estuvo ni siquiera la tortura aunque se le practicó en las instalaciones de la procuraduría se lleva a otro lugar a esta persona a Moisés para pues también bajar un poquito la intensidad de las lesiones y que cuando se presente ante la autoridad ministerial pues ya no las tenga o ya no se puedan acreditar tan fácilmente y por otro lado también sería importante pues destacar que también María Juana en ese momento intentó acercarse a la Comisión Estatal de Derechos Humanos antes de recurrir a la Comisión Nacional de Derechos Humanos un visitador de esta Comisión Estatal fue a constatar el estado de Moisés lo revisó y finalmente cerró el caso o sea la Comisión dijo que no había elementos para abordar este caso y lo dejó cerrado entonces por eso es que María Juana recurría a la Comisión Nacional de Derechos Humanos para pedir pues cuentas o sea qué está pasando porque pues las autoridades de la Procuraduría me tratan así me niegan esta atención y por otro lado cuando recurro a organismos que se supone son autónomos como la Comisión Estatal pues tampoco hay respuesta entonces creo que estos elementos también habría que destacarlos como este caso ¿cuántos más acompaña Amnistía Internacional? como este caso identificamos también alrededor de otros 26 casos 22 casos documentados en el informe que se presenta el año pasado y a partir de este año 6 casos que forman parte de nuestra campaña global también 6 nuevos casos donde identificamos el mismo patrón este punto que efectivamente se señalaba donde los familiares son también pues de alguna forma excluidos en el sistema de justicia donde aparte las violaciones que ya están subiendo sus seres queridos hay una re-ictimización de las familias también es una constante y que identificamos cada vez con mayor frecuencia en estos casos de tortura Javier Enrique es coordinador general del colectivo contra la tortura y la impunidad antes de entrar a cámaras platicamos sobre un periodo oscuro que tuvo México en el que se documentaron cientos miles de casos de tortura pero vemos que este delito no no ha cesado no continúa ejerciéndose y sobre todo por autoridades ¿qué nos puedes comentar? Bueno en principio para nosotros la tortura es un tema fundamental que nuestro colectivo maneja atendiendo a las víctimas de la tortura e investigando y documentando casos desde los años noventas empezamos nosotros a trabajar realmente en la temática pero teníamos claros antecedentes de que la situación de la tortura en México había prevalecido a lo largo de los 60 70 de estos años ligado a estados donde los movimientos sociales las organizaciones tenían un gran una gran efervesencia una gran fuerza y los gobiernos en turno peristas mantenían esas zonas con represiones con formas de mantenerlas callados y la manera en que se implementaba era a través de estas torturas que sabemos que han existido pero va a venir este boom de las torturas nuevamente con el despliegue de los gobiernos panistas de esta guerra de esta supuesta guerra contra el narcotráfico y entonces va a aparecer un escenario en el norte del país en donde las torturas se van a volver como el pan de cada día donde están desplegadas todas las fuerzas armadas ejército marina policías federales en fin y van a mostrar pues que en las zonas donde se lleva este despliegue pues empieza a aumentar la tortura esto no quiere decir que los otros estados no lo tuvieran sino que estaba mucho más digamos minimizado el asunto dado que en algunos de ellos no se daba el trasiego de la droga en este sentido y entonces no había un despliegue mayor de fuerzas armadas pero a partir de que los gobiernos panistas despliegan esto pues se genera el problema y indiscutiblemente todas las organizaciones de la sociedad civil administración internacional empezamos a ver que el número de casos va hacia arriba y como lo hemos señalado en recientes informes y documentos entre el 500 y 600% ha aumentado la tortura en este país entonces es un problema bastante serio preocupante como lo ha señalado y que estamos viendo que la situación no baja no cambia a pesar de que el gobierno actual de Peña Nieto ha dicho que cambiaría toda esta política que dejaría esta situación de la guerra contra el narcotráfico pues no ha sido así al contrario se ha mantenido incluso creemos que se ha aumentado y la situación no mejora y como el caso aquí que están presentando en Puebla en Querétaro ahora para nosotros por lo menos en todos los estados hay casos y eso nos consta de que hay casos de tortura en todos los estados de este país de ahí que ahora se diga que la tortura es generalizada y efectivamente porque hay casos en todo el país y quienes la aplican son las fuerzas del orden que están presentes en todo el territorio nacional y que ha merecido la atención de los organismos internacionales que ya están muy atentos a lo que pasa en México vamos a un segundo corte y regresados gracias por continuar con nosotros vamos a escuchar una segunda cápsula y regresamos si bien algunos casos de tortura y malos tratos se atribuyen autoridades policiales y ministeriales ya sean federales o locales en los últimos 14 años es el ejército el que ocuparía el primer sitio la comisión nacional de derechos humanos documenta en sus informes de actividades anuales de 2001 a la fecha que la secretaría de la defensa nacional ha recibido un total de 103 señalamientos en los expedientes de queja por tortura seguida de la procuraduría general de la república con 63 y la policía federal con 20 la sedena también destaca como la dependencia con más recomendaciones en la materia en su informe de actividades 2014 la cndh que preside Luis Raúl González concluyó que México atraviesa por un periodo de crisis como consecuencia de una espiral de violencia entre las graves violaciones a los derechos fundamentales que destacan en este periodo se encuentran las detenciones arbitrarias las desapariciones forzadas tortura y ejecuciones extrajudiciales mismas que a severa han lastimado sensiblemente el tejido social pues es el ejército quien como ya lo comentábamos con Javier es uno de los principales acusados por parte de las personas que han sufrido tortura en México pero bueno vamos a seguir hablando un poco más del caso de Moisés a mí me gustaría que María Juana nos platicara cuáles han sido las consecuencias de que su esposo esté preso finalmente y supongo él era la cabeza de la familia en todos los aspectos económicamente hablando también y pues ahora supongo que no va a ser nada más tener que solventar todo ustedes como familia y enfrentar a la justicia y además estar buscando este apoyo ¿cuál cómo han tenido que padecer todo este año? Para nosotros ha sido muy difícil porque pues igual hay que ahora sí para trasladarnos para ir a verlo no tenemos la forma de ir a a visitarlo pues no vamos seguido a verlo pues ha sido difícil porque yo tengo cuatro hijos uno en la prepa en la secundaria tengo un pequeñito de cinco años pues sí para mí ha sido muy difícil porque pues él es el que ahora sí era la cabeza de la familia y pues este para trabajar para mí porque tanto como he acudido así a amnistía a derechos humanos los gastos que generan pues para poder trabajar o sea si si yo me he traslado a amnistía o derechos humanos a Puebla ¿cómo trabajo? así ha sido muy difícil para mí porque en las tardes o en las mañanas es cuando yo he tenido que trabajar para solventar los gastos que pues ha sido muy difícil la verdad ha sido muy difícil porque pues ustedes saben los gastos que generan los hijos en la escuela para mantener una casa se ha tenido que enfrentar a la burocracia pero también a las revisiones que que parecen también vejaciones a la hora de las visitas con su esposo ¿no? así es ¿nos puede platicar? así es muy difícil porque para poder entrar a ese lugar todo por si lleva uno comida ¿cómo la revisan? todos los policías que están ahí revisando agarran las cosas un pan si usted lleva ¿cómo lo agarran ellos? este uno para poder entrar todo la tienen que revisar usted no puede entrar ahora dice tiene uno no puede uno comprarse más ropa o zapatos hay que ver la forma en que va a ir uno vestido ¿por qué no? ahí no le permiten ropa oscura zapatos tenis no puede uno entrar así tiene que ser un zapato bajito recuerdo la primera ocasión que fui me regresaron tres ocasiones para poder entrar a ver a mi esposo porque esos zapatos no entran ese pantalón no entra esa blusa que traen puesta no entra ¿y cómo le hago? aquí enfrente rentan las cosas ahí puede usted ir a rentar las cosas para que pueda entrar a ver a su esposo y todo lo que tiene que pasar por las revisiones la forma en que revisan a uno bueno Moisés dentro de su relato narra seis episodios de tortura en las instalaciones de la procuraduría y bueno su posterior arraigo en el hotel Kioto ahorita María Juana nos está refiriendo pues todas las consecuencias que para ella ha significado que pues su esposo esté preso pero también sería importante saber que ella nos dijera pues cómo es que la familia se enfrenta ante un episodio así de tortura ¿no? porque bueno finalmente fue el cuerpo de Moisés quien sufrió pues todos estos episodios que fueron desde que le ponían una franela en la cara y le echaban agua pues como de un garrafón que él incluso pues escuchaba el gorgoreo del agua hasta toques eléctricos ¿no? que sufrió en diversas partes del cuerpo incluidos los testículos pero cómo es que una familia se enfrenta a esta situación a saber que su familiar que el ser querido ha sido objeto de estas vejaciones y que estas vejaciones provienen incluso de funcionarios públicos que se supone tendrían que estar encargados pues de proteger a la sociedad para que no ocurran este tipo de cosas entonces ¿cómo es que usted enfrenta esto que le contó su esposo? esta tortura a la que se enfrentó pues yo la verdad hasta la fecha no se me olvida porque es difícil saber que una persona un familiar pues que ha sido torturado y pues mis hijos se enteraron o sea yo hasta la fecha siento que no lo puedo asimilar así porque me duele ¿y sus hijos pequeños tiene hijos menores también? ¿qué supieron de esto? sí sí se enteraron se enteraron porque de hecho pues el pequeño él no sabe dónde está su papá él sabe que su papá sigue trabajando él a pesar de que lo va a ver él dice ay ¿hasta cuándo regresa mi papá mamá? yo ya quiero que regrese mi papá pues él está trabajando él tiene mucho trabajo pues es un pequeñito de cinco años ¿cómo le explica a uno de quién? ¿dónde está su papá? no es lo mismo explicarle a un niño de diez años que ella entiende más este y explicarle al pequeño yo siempre he dicho que Dios me perdone por la mentira que le he dicho a mi hijo porque pues él sabe que su papá está trabajando que pues no a un niño no le debe a uno de enseñar eso ¿verdad? mentir y pues yo a mi pequeñito es lo que le he dicho tu papá sigue trabajando un día de estos llega y él siempre en las noches mamá dice vamos a orar por mi papá porque ya que regrese mi papá dice ya se tardó mucho tiempo yo ya no quiero ir a verlo allá dice porque es difícil para un pequeñito llevarlos a esos lugares una ocasión llevaba un muñeco porque no le permiten entrar con nada aún siendo un pequeño llevaba un muñeco dice me voy a llevar mi muñeco dice porque yo me fastidio allá sí hijo llévatelo se lo llevó y le dice el policía que nos revisa tú no puedes entrar con eso y dice porque si es mi juguete dice no puedes entrar con eso déjalo aquí dice y cuando salgas lo recoges ya salimos y dice mi muñeco mamá no se te olvide le digo no hijo pasamos a recoger el muñeco el muñeco ya no estaba dice este el oficial que está ahí dice no dice lo que pasa es que todo lo que se queda aquí se va a la basura dice ya no pueden recoger y él dice bueno pues mi muñeco o sea es difícil tanto como mis hijos a pesar de que ya están grandes o sea se acuerdan tanto tiempo lleva mi papá ya mamá y no han podido hacer nada pues no no se ha podido hacer nada y pues hasta miedo nos da ahora sí que ir allá porque así como dice mi esposo que él cuando lo estaban torturando o firmas o firmas tu familia está arriba si no quieres que le pase nada a tu familia dice firmale pero como voy a firmar algo que yo no he hecho dice tú le firmas dice él dice yo no recuerdo como hice esa firma estaba yo vendando vendado de los ojos me agarraron la mano dice firma dice tu familia está arriba si no quieres que le pase algo dice así fue como a mí me hicieron firmar algo que yo no hice no sé exactamente qué es lo que contenía lo que yo firmé vemos que hay tortura física pero también hay tortura psicológica Chaser ustedes como han enfrentado esta situación de tener que estar acudiendo ante las autoridades para apoyar casos como el de Moisés pues sin duda el trabajo de Amnistía Internacional ha sido presionar a las autoridades para que en la evaluación de todas las pruebas dentro del expediente se tome en cuenta que estas declaraciones fueron extraídas bajo tortura y que no pueden dentro de un sistema de justicia de un estado de derecho obtener pruebas de esa forma y tendrían necesariamente que excluirlas dentro del proceso sin duda son procesos que como bien lo narra María Juana no son fáciles hay mucha impotencia que invade a los familiares y que nosotros en las palabras de María Juana podemos encontrar los grandes retos del sistema de justicia en México hoy por hoy hay un sistema de justicia que no escucha a las víctimas un sistema de justicia que como bien decía Javier está articulado de manera que fabrica responsables los ministerios públicos no están realizando una labor de investigación del delito con la debida violencia y constantemente encontramos estos obstáculos que se imponen para el acceso a la justicia para saber la verdad de lo que ha ocurrido en los hechos y no son casos fáciles son casos que vemos muy complicados pero son casos en los que Amnistía Internacional ha decidido alzar la voz por muchísimos años desde que estamos acá en México las primeras campañas de Amnistía Internacional han sido contra la tortura y lo seguirán siendo porque justo decíamos no ha parado esta práctica generalizada de las autoridades y lo más grave es que tenemos una impunidad casi absoluta en todos los casos ese es el principal que Amnistía Internacional hoy en día quiere romper creo que muchas de las organizaciones y el CECETI desde el trabajo de Javier están dirigidos a esa parte a la lucha contra la impunidad que hay en estos casos a dar todas las herramientas a las familias que se enfrentan a estos casos para que puedan enfrentar los procesos pero también empoderarlas para que tengamos un acceso a la justicia pleno en estos casos y se señale a las autoridades que están cometiendo estos hechos México hoy en día no ha generado ese costo político para las autoridades que violan derechos humanos de que tengan una consecuencia de estos actos y eso nos ha llevado a que la impunidad del pasado como decíamos con Javier sea la impunidad del presente donde hay siete sentencias a nivel federal en los últimos diez años por tortura la verdad es que es irrisorio frente a las más de siete mil denuncias que nosotros habíamos registrado en un periodo de tres años Javier nos decías que la tortura es como un boomerang que empieza por la persona a la que a la que han lastimado pero se lleva todo la familia incluso afecta el tejido social que nos puedes comentar si nos pudieras ampliar tu comentario es muy importante que entendamos que la tortura con la impunidad es un círculo perverso mientras hay impunidad hay tortura hay tortura hay impunidad y se vuelve el círculo perverso que no logramos romper en México para que cambie las condiciones y queda como todavía muy atrás el efecto las consecuencias que viven los que son torturados y sus familiares y sus comunidades y que todavía no hemos dado un paso para dar el siguiente momento que es rehabilitar integralmente a las familias y en este caso para mí lo que se ha generado tan fuertemente este problema es la recuperación del tejido social a nivel nacional entonces estamos todavía atrás estamos apenas como denunciando y buscando que ya no queden impunes los casos pero la recuperación de las familias la recuperación del tejido social no estamos todavía haciendo eso en nuestro colectivo hemos digamos de manera muy incipiente pues dado la atención a los sobrevivientes de la tortura que como somos un colectivo muy pequeño pues son pocos los que podemos atender y les damos esa contención que requiere cualquier víctima de tortura y sus familias esa contención que implica cómo procesar el trauma que vivieron cómo decir por qué a mí en general casi todos los que llegan casos de tortura a nuestros servicios dicen bueno y por qué a mí me tocó por qué le tocó a él por qué tenía que ser él entonces cómo explicarse por qué me toca a mí y cómo yo puedo sacar fuerza de eso que viví y que puedo apoyar a otros por lo que yo pueda procesar de mi situación y entonces dar la posibilidad de que otros también sean apoyados y acompañados y entonces podamos ir rompiendo este por un lado como campañas que se han abierto con compañeros por el caso de tortura sexual con el PRO rompiendo el silencio para las mujeres pero rompiendo el silencio para todo para todo el país donde la tortura se denuncia muy poco se dice que en un 90% no se denuncia la tortura lo único que vemos es un 100% de lo que se denuncia entonces imaginemos la complejidad del problema y entonces la necesidad de atender y reciente bueno no recientemente hace uno o dos años la convención contra la tortura en el artículo 14 señala que deben los estados partes como en este caso México lo firma dar rehabilitación integral a las víctimas en la tortura y ese es un compromiso que tiene el estado que tiene que dar hasta apenas ahora crearon la comisión ejecutiva de testigo a víctimas a raíz de la ley general de víctimas pero esta no logra dar atención a la gran demanda que tenemos hoy en día y que todas las víctimas de tortura desapariciones violaciones graves a derechos humanos deben de recibir y todavía el costo económico no lo tiene el país no tendría la capacidad de responder a esa demanda pero si tiene la obligación de hacerlo y buscar los mecanismos para resolverlo nuestros pequeños centros atendemos a pocos y no alcanzamos a esa dimensión entonces mientras siga generando este problema el propio estado está generando más consecuencias serias y que no está reparando a la población y le está dejando ahora sí que indefensa para que pueda ella lograr responder a este problema entonces bueno esperamos que se pueda avanzar en ese sentido a que la autoridad también además de que respete como decía Chelsea ya no haya más impunidad podamos avanzar para reparar a todas las víctimas de la tortura y hacerlo de manera correcta y adecuada y esto bueno es un reto todavía hacia futuro bien vamos a un corte y regresamos para despedirnos gracias por seguir con nosotros vamos a ver una última cápsula y regresamos en México no existe un registro nacional que refleje la totalidad de casos de tortura y trato cruel que se cometen así lo verificó Juan E. Méndez relator especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles inhumanos o degradantes de la ONU durante la visita de trabajo que realizó al país entre el 21 de abril y el 2 de mayo de 2014 la estadística oficial existente obra en los registros de la Comisión Nacional de Derechos Humanos las comisiones estatales de derechos humanos 26 de las cuales recibieron para el periodo 2008-2013 un total de 2.323 quejas por tortura que derivaron en 392 recomendaciones revela Amnistía Internacional y las contadas denuncias que se presentan ante las instancias de procuración de justicia dado que como observó Juan E. Méndez muchos casos no se denuncian por temor a represalias o desconfianza y existe una tendencia a calificar actos de tortura o malos tratos como delitos de menor gravedad de 2006 a 2014 la sociedad civil mexicana ha documentado alrededor de 500 casos de tortura y trato cruel inhumano o degradante en su informe fuera de control tortura y otros malos tratos en México Amnistía Internacional alude a 25 casos de tortura por su parte el colectivo contra la tortura y la impunidad en voz de Raimundo Díaz Toboada su coordinador estatal en Acapulco refiere que en los 10 años que tienen de existencia han acompañado 416 casos de tortura y trato cruel inhumano y degradante detalla que en 282 de ellos las víctimas son mujeres la tortura en México permanece impune la estadística oficial entre 2005 y 2013 indica que solo se dictaron 5 sentencias condenatorias por tortura asimismo se observa que es mínimo el número de recomendaciones que la Comisión Nacional de Derechos Humanos emite respecto de las quejas por tortura y malos tratos que recibe por ejemplo frente a las 8.746 quejas que en la materia registró entre 2005 y 2013 el organismo autónomo tan solo determinó 223 recomendaciones seguimos aquí en Contralínea Periodismo de Investigación por NetChannel.tv estamos a punto de concluir esta emisión agradezco la participación de nuestros invitados un último comentario Flor bueno solo destacar que en su último informe la Comisión Nacional de Derechos Humanos pues señala esto que han recalcado aquí nuestros invitados que tiene que ver con que pues en México se vive una espiral de violencia sobre todo a raíz de la decisión por parte de los gobiernos de incorporar las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública y bueno en este contexto las violaciones a derechos humanos han repuntado como ya lo señalaban también por aquí es el ejército las fuerzas armadas quienes sobre todo están involucradas en estas prácticas en el caso del ejército por ejemplo la Comisión Nacional de Derechos Humanos documenta 103 señalamientos en contra del ejército por casos de tortura y bueno también quisiera recalcar que incluso como lo han señalado organismos de derechos humanos internacionales los blancos predilectos de la tortura son personas como María Juana que son bueno personas de escasos recursos personas humildes son ellos principalmente a quienes se les está aplicando la tortura en el país entonces me gustaría bueno cerrar con esto y ahora darle la palabra a María Juana para que nos quería comentar algo más sobre el caso de Moisés su esposo no pues yo lo que pido es a las autoridades de que ahora sí que se solucione todo esto más que nada los de aquí porque pues en Puebla pues allá no se puede hacer nada porque si acudimos nosotros allá pues nos cierran las puertas prácticamente allá no se puede hacer nada no pueden el proceso no se ha llevado como debe de ser entonces pido ahora sí que me apoyen igual porque no sé yo no tengo ni abogado mi esposo está sin abogado por lo mismo de que no tengo dinero para ahora sí para pagar el que tenía renuncio porque pues no tengo ahora sí que para pagar un abogado nosotros somos cristianos si alguien nos pudiera apoyar en este sentido porque la verdad mire ando mal el último que fui a ver me pedía siete mil pesos y no tuve para para darle para que lleve mi caso entonces entonces pido por favor si alguien ahora sí que nos pueda apoyar en ese sentido ¿cuál es tu comentario? para concluir desde Amnistía Internacional seguiremos haciendo este llamado a las autoridades mexicanas a que desde los más altos niveles se dé la instrucción como de adoptar medidas eficaces para prevenir estos casos pero sobre todo para sancionar y erradicar la tortura nosotros vemos que hay una falta de voluntad por parte del gobierno mexicano de atender estos casos hay medidas concretas que organismos internacionales y sociedad civil han señalado que se deben adoptar por parte del gobierno y el gobierno ha desoído todos estos reclamos de justicia que hay y en específico a las autoridades del estado de Puebla que analicen el expediente nosotros estaremos monitoreando desde Amnistía Internacional la actuación de las autoridades en este caso y sobre todo como se valoran los peritajes independientes que se han estado elaborando y que acreditan que Moisés fue torturado para ver si en este caso podemos ver este penal de justicia que tanto se anhela Javier bien pues para cerrar nosotros queremos dejar claro y patente que la tortura es un problema que genera el estado que son responsables de sus actos ellos que deben de realmente si tienen voluntad política de resolverlos de atenderlos de respetar tanto las pruebas que se presentan en los casos por parte de peritos independientes por parte de gente especializada y que da a conocer con certeza de que la tortura se aplicó y que en ese sentido tanto la parte judicial como la parte de las procuradurías deben de asumir su responsabilidad ¿no? de liberar a los que son inocentes y de no seguir en esta espiral de llevar a la cárcel a los inocentes ¿no? no es correcto como pasa con el caso de la señora de su esposo de la señora María Juana y muchos casos más que hemos documentado que ellos saben muy bien cuáles son los casos que llevamos tanto amnistía el colectivo los centros de derechos humanos al norte al sur del país los conocen pero no tienen la voluntad de responder y resolverlos esperamos que en algún momento algo los ilumine y cambie su postura y a mi me gustaría comentar que así como como ustedes nosotros también tocamos la puerta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos para saber que nos podía comentar al respecto y desafortunadamente tampoco obtuvimos respuesta agradezco que hayan participado con nosotros en esta emisión de Contralínea Periodismo de Investigación a todos muy buenas noches y gracias a usted por habernos sintonizado hasta luego en esta en esta en esta en esta Gracias por ver el video.